De Lunes a Domingo De Lunes a Domingo Y te cuentan que ya me dieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito, hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, recuerdo la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el huevo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, recuerdo la vida por ti Si hay que ser torero Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste cuando me necesitaba Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Que se pierdo entre la nada Y tú Y tú Y tú ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú Y tú ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas? Así tú Te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú Y tú Y tú Y tú Mirada Y tú Te vas Y tú Y tú Te vas Y tú Te vas Y tú Te vas Amor Y no me queda Nada Ya nada Y tú Te vas Y tú Te vas Como si nada Y tú Te vas He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo Mi fe Que no dejaría No dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Medial No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti No llames la atención Ni sigas provocándome Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu mano y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar En la línea de tu encanto Donde suelo mirarte Es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y someten mi cuerpo ¿Para qué dejar Que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque De todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu mano y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Y en tu mano y en tu mano Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y en todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu mano y en tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracias Siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La 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 Cuando estés perdido Y no sepas Dónde vas Recuerda Dónde vienes Y que bien te sentirás Siempre que llueves Campa son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La 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 Ya eres permitido Y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino Si de cristales tú te cago Pero que ladra no te asustes Nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor Tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después y amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que yo te prenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después y amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me viste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en mi callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me viste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el juego No importa lo que se ve, capaz que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado, te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir Que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado, te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer ¿Cuánta falta me haces? ¿Cuánta falta me haces? Si te he fallado, te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Que di todo lo que pude dar Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y se pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas 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 Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas, amor Y no me queda nada Ya nada más Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Sómete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente La libertad te juro no la quiero La libertad te juro no la quiero No la libertad te juro no la quiero No la libertad te juro no la quiero